nomás teis seres divinos bienvenidos al canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti déjame decirte que si eres nuevo en el canal es un canal bastante particular si diferenciado se puede decir así de tarot en donde una medio de nacimiento utiliza la herramienta del tarot para enviarte mensajes de autoconocimiento de espiritualidad y también por supuesto de amor si la campana estar divino por favor agradece por lo bueno y por lo no tan bueno por las frustraciones por los engaños por los tres de espadas por las torres porque porque eso nos enseña a ser mejores personas y en la medida en que nosotros entendemos y aceptamos cómo funciona esta escuela de la vida nos va a ir mejor porque porque tú elevas tu frecuencia tú elevas tu vibración en agradecimiento y el universo está como obligado entre comillas y a bendecirte porque es como que tú entiendes y comienzas a tener esa expansión de conciencia ser divino va campana ahora sí vamos a concentrarnos vamos a hacer un trabajo importante hoy con unas preguntas que encontré acá se me cayeron del del tarot entonces vamos a trabajar con preguntas energía para mi ser divino dos de copas interesante esa primera energía tuya es esta primera lectura que hago de primero yo sé tiene que ver con tu sentir cómo te estás sintiendo tú madre mía dos de copas y la carta del diablo esto sí que viene fuerte ser divino acá está hablando mucho de amor pero un amor voy a sacar una carta más y antes de hablar lo que sentí pero lo voy a decir igual porque lo sentí es un amor que te te sientes como que no te da respiro o es algo en la vida que básicamente tienes que soltar puede ser algo que te apasionaba mucho o una persona no una persona pero que en definitiva te sientes como que no puedes ser tú mismo o tú misma con esa persona o con esa circunstancia de vida vamos a ver bajo el mazo te dije la torre la torre invertida pero la torre invertida a mí me habla de que ya se termina así que como que es un tiempo que tuviste que aprender algo una persona muy tóxica aún el diablo significa todos aquellos amores narcisistas manipuladores melodramático con grandes ataques de celos infundados enojos esa sensibilidad flor de piel si eso significa es que está dos cartas juntas si no es en el romance tiene que ver con algo material por ejemplo un trabajo porque la de la carta del diablo tiene que ver mucho con el dinero si o o es una un emprendimiento que tú has querido hacer en cuanto al emprendimiento al estudio a conseguir algo financieramente que te está volviendo loco loca no está no estás no estás proyectando quizá en la realidad y el tarot te dice pausa pausa ser divino porque aquí hay un ocho de compas que te dice relájate vamos a parar un poquito para ver desde otro lugar de para mirar las cosas desde otro lugar si no paras no te das cuenta posible futuro por favor la carta de la fuerza me encanta una más por favor la carta de la fuerza habla de que vas a tener un coraje y la reina de bastos sí más que coraje vas a tener más que valentía más que fuerza de voluntad para comenzar de nuevo si es el caso o poner los límites que tengas que poner así aquí habla de poner límites la reina de bastos es una persona que estaca saca saca es una persona que no se tampoco mide lo que dice no la reina de bastos es como muy fogosa muy puede ser hiriente no es la no es el caso tú no tienes que ser hiriente porque el que hiere siempre es como un boomerang y sabemos que es como un boomerang la vida después te hiere a ti de alguna manera entonces la reina de bastos aquí me habla de que vas a tener el poder más que suficiente para tomar decisiones que sean de acuerdo a tus proyectos o de acuerdo a lo que tú estás buscando en este momento si es una pareja es una pareja tienes que poner mucha visión o mucho ojo en esas alertas rojas que es este amor tóxico si es un trabajo vas a tener cuidado como reina de bastos a tener cuidado en cada paso que das no hay no hagas nada por impulso esto es lo que te dice estas dos cartas no por impulso pausa concéntrate toma las cosas con calma y decide decidir vas a decidir porque la reina de bastos nunca se queda quieta si no es una energía que te va a envolver vamos a ver que te dice el tarot salió tu primera energía el emperador déjame sacar clarificame el emperador el emperador seis de espadas el emperador y el seis de espadas vas a estar como buscando orden en tu vida así es como que tú necesitas hoy necesitas una persona eso también puede ser o necesitas una situación más estable en tu vida si el el emperador habla de todo aquello que tiene seguridad lo que te da seguridad en caso contrario si tú no encuentras esa circunstancia o esta persona o esa persona no se comporta de forma más más segura que te dé más a ti seguridad tú estás dando la espalda tú estás retirándote de una cuestión que no te resulta favorable en la vida si estás dando la espalda ahí al emperador oa alguien o algo hablaremos de amor si clarifícame el ocho copas clarifícame qué es lo que mi sardivino debe soltar qué es lo que debe soltar tres de copas y no no es el tren de copas es el mundo madre mía la templanza ya te muestro las cartas tienes que soltar y podar mira lo que te voy a decir tienes que empezar a podar y a soltar todo aquello que tiene que ver con la ancestralidad sí y me dirás marca cómo hago eso porque esta carta del mundo habla de tu bisabuela de tu madre de tu de ti de tus nietos y etapas de la ancestralidad y el ermitaño y la templanza también sale como un ermitaño a la templanza es como como cuestiones que tienes que amoldar o encajar para que no se repitan patrones y acá es como que se repiten patrones familiares el árbol ancestral se puede poder como se hace cambiando la actitud la actitud de lo que tú aprendiste si tú aprendiste que por ejemplo es un ejemplo si tú aprendiste tu mamá te enseñó tu papá que tú tienes que ser fuerte ante cualquier circunstancia tú tienes esa presión de vida adulta de no manifestar emociones que te consideren débil y es un aprendizaje son patrones que uno aprende porque porque la mamá aprendió de su mamá y la mamá aprendió de su mamá y así va pasando entonces es una es una circunstancia de ejemplo sí pero si es el caso tú tienes que aprender que hay circunstancias que tú puedes para tú puedes cambiar porque la templanza habla de eso de amoldarse de encajar con tu realidad de hoy acá hay algo que no está encajando con tu realidad por eso que sale el diablo y la y me quiero ir de ahí es como te dicen me quiero ir de ahí necesito que esto cambia en la palabra que escucha mira miércoles y va a ser una mala palabra el 10 de bastos y ves es una persona que ya está tambaleando está con los ojos vendados está recontra cansado cansada exista su estás muy cansado cansada de una situación romántica de una cuestión que para cada uno va a ser diferente vamos a ver qué hay el rey de oros para muchos está sonando acá como algo que tenga que ver con las finanzas y con la economía con el trabajo el reina de reina de reina de bastos acá tiene que ver con lo laboral sí y rey de copas aquí me cambió la energía totalmente sí hay alguien que viene a entregarte a ti te viene a entregar a ti un mensaje mira cómo llega este caballero sí pero este mensaje es lo que te va a hacer es lo que te va a llevar a ti al cambio vamos a preguntar quién es este rey de copas también ve otra cosa veo dos personas en tu lectura que pueden ser dos amores o puede ser papá y la pareja no sé si ya o mamá y la pareja porque habla de la familia que está como revoltosa en algún aspecto y otra persona que está cansada esos son los dos opuestos que estoy viendo y eso se tiene que amoldar se tiene que ajustar de alguna manera son ustedes los que tienen que ajustar esta situación desde la desde el amor si desde el caballero de copas desde la nobleza desde la aceptación desde entender al otro si no desde las cosas forzadas acá no porque habla de de ajustar las cosas desde la amabilidad clarifícame clarifícame que en este rey de copas por favor vamos al romance en este rey de copas a ver si es un romance de rey y de emperador la fuerza nuevamente la fuerza doble tenemos la fuerza doble leo presente más que presente una fuerza renovadora visionaria así es como que esta persona yo ya te lo había dicho como que esta persona esta persona o este enamorado que tú tienes o algo esta persona viene a traerte como te explico te viene a traer más allá que fuerza gana de vivir a veces ser divino necesitamos como una nueva motivación si no es en el romance tiene que ver con lo laboral como te vuelvo a repetir si es como un proyecto nuevo como algo que te hace salir de un canal muy pasivo muy muy estable o quizá muy muy encerrado en tu propia zona de confort con el diablo aquí si y de repente te abres al mundo si con la carta de la fuerza tu conquistas tus defectos o conquistas tus miedos conquistas tus demonios y te lanzas a nuevos proyectos con la fuerza bravo 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 amén ahora como te dije vamos a agarrar estas preguntitas que tienen preguntas de los dos lados que fue lo que me cayó y me gustó esta mira te aplaudes por lo que lograste te sientes orgullosa orgulloso vamos a trabajar en tu autoconocimiento ser divino a veces nosotros somos tan críticos de nosotros mismos que no nos damos la oportunidad de decir mira todo lo que lograste eres exitosa porque superaste esto y esto y esto y es esa pregunta quiero saber si tú te aplaudes con lo que lograste en la vida si te sientes orgullosa o no wow ya saltó la energía eh el carro ay amé me enamoré si te sientes super orgulloso y orgullosa con lo que has conquistado ser divino y reino de rey de copas acá abajo si te sientes que conquistaste el mundo sinceramente porque con el rey de copas sientes el corazón explotado de amor hacia lo que tú lograste y hacia lo que quieres seguir logrando si me dices no maca todavía no me puedo aplaudir es hora si ser divino es hora porque el carro si ves es una persona que viene corriendo a conquistar y viene avanzando es una persona es la carta más ágil del tarot cuando sale el carro no hay nada en la vida que te detenga no hiciste nada ni siquiera tú mismo eh cuando el carro sale yo le digo a la persona bueno vas a lanzarte en algo completamente nuevo el carro es es como tomar un avión a yato si un jet directamente a la luna o al supersónico algo así tú vas a avanzar estás muy orgulloso ya me gozan aquí a más con la misma pregunta así y nuevamente la carta del diablo esta carta es positiva porque estoy preguntando si tú te aplaudes por tus éxitos y la carta del diablo habla justamente de éxitos económicos de dinero de money de cash tú estás muy orgulloso o vas a estar muy orgullosa y vas a sentirte pleno y pleno porque vas a ir a conquistar lo que a ti te interesa de la libertad financiera si me dices no marca todavía no lo logro lo vas a hacer porque tienes la reina de bastos ahí junto con todas esas energías que es como que se te abre un panorama nuevo voy a pedir una sola carta más tengo dos arcanos mayores esto lo que significa es que puede tardar un poco puede tardar porque los arcanos mayores son los las energías más grandes son como como te voy a explicar son como arquetipos de cosas muy amplias muy grandes no son del día a día puede ser que te tarde un poco más de tiempo con este proyecto que vienes pero que el éxito está asegurado está asegurado porque el diablo habla de todas las conquistas monetarias del mundo si habla del mundo una energía más y la carta de la muerte la transformación todo aquello que no te sirve lo vas a abandonar lo vas a dejar que se pudra donde tiene que pudrirse es como que ya no te interesa ser divino ya no te interesa mira todo el color es violeta todos son arcanos mayores yo quiero felicitarte y si estás un poco desanimado deprimido o algún problema que tienes en la vida todos tenemos levanta el ánimo porque con estas tres arcanos mayores que tú ves que saltan solos te está diciendo levántate ser divino porque tienes la carta de la gran transformación y del antes y el después está dado no sé ni lo que decir aquí porque es como que son las tres cartas más grandes para apaxar a la acción si tienes alguna duda con respecto a algo que te sientas muy condicionado lánzate es el momento yo voy al de normal nuevamente la carta de la carta de la muerte la carta de la muerte significa la terminación de una etapa bastante complicada una etapa tormentosa o un amor que te trajo un amor carmático que te trajo enseñanza bueno es el fin es la última carta es el fin ya se termina si estás en la cola de me salió la llave y los lirios si te das cuenta cualquiera se da cuenta que la llave y los lirios significa felicidad acá hay un rey de espadas 33 y 30 puede significar muchas cosas puede significar una nueva persona si estás soltero soltera alguien que va a abrir la puerta de tu corazón puede significar básicamente que hagas un cambio de negocio y que tengas la llave para entrar en un negocio una sociedad o algo así que te vas a sentir muy feliz si como te dije es la carta número 8 la carta del éxito me encanta sardivino estoy estoy disfrutando de tu lectura básicamente estoy disfrutando de tu lectura voy a juntar y voy a hacer una síntesis ¿a qué o a quién debes decir que no? vamos a preguntar ya que estamos vamos a preguntar sardivino ¿a quién o a qué debes decir no? no qué interesante esa pregunta estas preguntas yo las las conseguí en un libro que estaba leyendo muy interesante no sé si tomar tus energías no me dicen que no voy a tomar energías nuevas ¿a qué o a quién debes decir que no? me dan la curiosidad estas preguntas porque a mí me sirven también me recontrasirve ¿a quién mi sardivino debe decir que no? responde por favor la torre oh oh paje ya te muestro paje de oros por favor que salte mezclar última madre mía ¿a quién o a qué debes decir que no? el juicio mira qué hermoso este juicio es como un como un ave fénix ahí que se está levantando de la ceniza ¿sí? mira las plumas qué belleza amo esta carta muy bien esto lo que me dice es suelta todo aquello que se cayó que ya no sirve en tu vida la torre es el comenzar se quemó todo o sea la torre acá quemó todo salió la forma de pensar soltaste la forma de pensar antigua no a eso eso no más ya aprendí la lección el paje empiezas algo nuevo es una idea nueva que te proyecta hacia el futuro y mira qué resultado tienes rey de oros el resultado es sentarte en el trono literal de sentarte en el trono a qué o a quién debes decir que no la torre habla de decir que no a todo aquello que te manipula a todo aquello que no te deja impulsarte como ser divino a decir que no a a las oportunidades o sea no puedes decir no a las oportunidades que te están llegando y que te van a llegar y te van a apabullar puede ser románticas o puede ser económicas porque acá puede ser un ray de oro que se te presenta en la vida y tú eres soltero o soltera o puedes ser casada o lo que sea pero se presenta una persona acá ok o sea me dicen que en este caso de este rey no sé qué es lo que me quieren decir con eso a ver clarifícame este rey me dicen decir que no ah bueno si está casada obviamente que va a decir que no claro es mentiroso rey 10 de copas bueno si tú tienes familia tienes una familia que estable tienes una familia que buscas que esté estable o algo así si tienes una familia ten cuidado con las mentiras con las estafas con los engañadores que están a la puerta de la casa no estamos en un mundo que a pesar de que yo trato de confiar en la humanidad ser divino yo entendí que hay que tener mucha prudencia acá es lo que te dice ten cuidado con las mentiras ten cuidado con aquello que te quiera robar o estafar en cuanto a tu bienestar económico si porque el rey de oro habla de un bienestar económico así que cuidado con eso es un mensaje bastante de prudencia y la torre lo que dice es deja o sea deja que las cosas que se terminaron salgan de tu vida permítete esa decisión porque el page siempre habla de ideas nuevas permite las ideas nuevas eso básicamente es lo que está diciendo esta carta muy bien ahora voy a sacar estas son afirmaciones son afirmaciones es un nuevo en el canal afirmaciones para tu vida afirmaciones para tu vida vamos a ver si salta a veces no me salta porque son cuadradas y son muy gorditas las bueno si no salta ahí salto estoy en el lugar adecuado donde quiera que voy y a quien quiera que vea me encuentro con con que mi propio amor y mi bien supremo me están esperando wow que fuerte ser divino que bonito que confianza decir esto cuando te levantes donde quiera que voy y donde quiera que mire o vea me voy a encontrar con que mi amor mi propio amor y mi bien mayor o mi bien supremo me están esperando te están esperando a ti no tú a ellos esto me encantó vamos a ver uno más y a ver si tengo ah si tengo si lo tengo a mano una más por favor una afirmación para mi ser divino se me dio vuelta esta estoy conectada a todos los aspectos de la vida soy espíritu soy espíritu luz energía vibración color y amor estoy conectada con todas las personas del planeta y con todos los aspectos de la vida que belleza que belleza uno siempre tiene que estar conectado con la energía positiva que yo siempre les enseño verdad que sí siempre les enseño conectarse con tu propio espíritu con tu propia luz por eso te digo ser divino con tu energía con tu vibración con el color que tú quieras experimentar que el color es muy importante si si tú vives con un color negro que está bonito elegante pero el color negro atrae mucha densidad si te gusta está bien yo te lo cuento el rojo es pasión el blanco es pureza el verde es esperanza bueno los colores también implican una no sé si una responsabilidad pero sí algo que tienes que analizar voy a buscar un consejo para finalizar tu lectura el día de hoy no te dije si tu personita de interés te ama o no te ama hoy la verdad que no un mensaje por favor la verdad que me olvidé pero espero que te haya servido lo que te he hablado porque ya no puedo volver atrás sería como volver me olvidé de ser divino te soy bien sincera yo no te engaño nunca el universo me olvidé de preguntar sobre la persona de interés en este video el universo está contigo ahora mismo dentro y fuera tuyo recuerda que el universo oye tus pedidos y guías y guía tus pasos estate atento y receptivo a sus sutiles pero contundentes señales el lenguaje del universo lo sentirás dentro de tu pecho como pasión y entusiasmo también pueden llegarte sueños con confirmaciones y mágicas sincronías confía porque este mensaje te confirma que no estás solo hay un universo dentro y fuera tuyo que puede conspirar a tu favor si se lo pides ahí te lo dejo sordirino para el video y lo lees y te lo te lo tatúas en la mente el mismo universo te está hablando y dice que está tratando de guiar tus pasos que te dejes guiar debes ver muchas sincronicidades y te dice que confíes en los mensajes que te está enviando el universo este es uno de ellos a través de tarot medium siempre el gran anhelo nuestro es que tú vayas creciendo poquito a poquito por eso es un tarot de diarios de todos los días que tú poquito a poquito quizá no hablamos hoy de amor romántico pero si te puedo ayudar a ser mejor persona más fuerte más seguro de ti misma y ese es nuestro objetivo cualquier cosa que necesites busca mi página web que te dejo todo en casillita de descripción y no te olvides por favor de dejar un comentario y tu suscripción ahora sí namaste para ti no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides